En el Centro Comercial Subterráneo de la Plaza Guadalajara, solo 20 locales se mantienen abiertos, por lo que el ayuntamiento remodelará la zona con 38.5 millones de pesos y estará lista a mediados del 2023. Para renovar el Centro Comercial se tienen previstas obras que incluyen 158 locales y cuatro oficinas de instituciones públicas, con lo que se pretende aumentar 10 veces la afluencia del lugar, informó el regidor Luis Cisneros, quien impulsa esta iniciativa. Por las obras se buscará indemnizar a los locatarios por el monto de las mejoras que han hecho los locales, siempre y cuando lo acrediten. Además, una vez que el decreto del rescate de la plaza entre en vigor, los locatarios tendrán cinco días para desocupar dichos locales.